Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas que me veis en todos los vídeos, pues muchos besitos y muchísimas gracias. Y en el vídeo de hoy es un poquito diferente, no os traigo ropa nueva, no os traigo haul, no os traigo nada. Os voy a hablar, va a ser un vídeo pues eso, explicando un poco, porque me preguntáis muchísimo tanto por el canal de blog, como por este canal, como por Instagram, por mensajes privados, cositas pues... de cómo estoy, cómo me estoy recuperando, qué es lo que estoy haciendo para en tan poco tiempo pues recuperar la figura después del parto. Así que esto va a ser un vídeo englobando un poquito todas esas preguntas y esas dudas que me habéis hecho llegar y hablando un poquito pues eso, de mi experiencia en el posparto. Así que si no te quieres perder todo esto que te voy a estar contando para recuperar la figura lo antes posible, truquitos, consejos, desde mi experiencia personal, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, lo primero que quiero decir es eso, que todo lo que os voy a contar es desde mi propia experiencia personal, lo que a mí me va bien, los truquitos, la experiencia... Este ya es mi segundo embarazo, mi segundo, por lo tanto mi segundo posparto y os voy a contar también un poquito la comparación de cómo fue el primero y cómo está siendo este segundo. Mi bebita, mi Adrianita, tiene ahora mismo dos meses y medio larguito, no tiene todavía los tres meses y yo quiero por eso deciros que en la semana... os voy a estar poniendo todo el rato imágenes. Bueno, os voy a enseñar mi barriguita, 48 horas justo después de dar a luz. Y así es como estoy. Uy, a ver si enfoca. Estoy súper inflama todavía. Pero bueno, no me quejo mucho. Después del barrigonazo que tenía... Me ha bajado un montón. Y es que lo que estoy llevando peor después del parto son los entuertos, se llama, creo que. Y así es como la tengo. O sea, no me quejo del todo. Tengo una barriguilla como de cinco meses más o menos todavía. Muy inflama y me duele un montón. Pero es que demasiado. Han pasado solamente dos días. De mi cuerpo, desde recién da a luz hasta hoy día, como lo tengo. Y contaros un poco, yo justo a la semana de dar a luz, pesaba el mismo peso que cuando empecé el embarazo. Tengo que decir que en este embarazo he engordado súper poco. No lo sé por qué. Bueno, sí, sí lo sé. Porque estuve los primeros cinco meses vomitando muchísimo. No me entraba nada. Era todo asco y vómito y asco y vómito. Y eso hace que al final comas menos, que te den menos ganas de comerte algo porque lo estás todo el rato echando. Entonces, como que te provoca comer menos. Y engordé. Yo creo que al final, al final, al final, que casi tuve a Adriana de 42 semanas. Muchísimo, o sea, se me atrasó muchísimo. La tuve casi de 42 semanas rozando ya. Me lo iban a provocar. Yo me tenía el parto previsto que me lo provocasen un viernes, día 5 de febrero. Y me puse de parto natural. Y nació Adriana el 4 de febrero. Así que, y en esos meses, creo que llegué a pesar lo último, último, cuando ya estaba más gordita, más gordita. Pues eso, engordaría unos 6 kilos. Con eso lo digo todo. De normal, había cogido casi todo el embarazo, cogí 4 y ya al final, al final, el último mes, engordaría un par de kilitos más y cogí 6 kilos. Que es súper poco. Porque en mi primer embarazo yo cogí 11 kilos y medio. Que está bien, porque hay gente que llega a engordar 20, 25, 30 kilos. Pero, pues en el primer engordé 11 y medio, que se me notan los brazos. Si tengo alguna foto, lo pondré por aquí. Los brazos más gorditos, tenía la cara. O sea, estaba como infla en general. La cara, los brazos, las piernas, la barriga, todo. Y en este ha sido solamente barriga, pero mis brazos estaban finitos, mis piernas estaban finitas. Y mi cara, pues no la tenía muy, pues muy hincha de, pues eso, de coger kilos en general. Lo eché más bien todos los kilos de barriga. Entonces, justo al dar a luz, al día siguiente, pues me quedaba mi barriguita. Pero, pues eso, como no tenía cara, no tenía brazos, estaba de todos lados. Pues al expulsar la bolsa, el líquido amniótico, la bebé que me pesó casi 4 kilos. Y había engordado en general 6 kilos. Pues a los 5 días o 6 que me pude pesar, porque estuve varios días en el hospital con Adriana. Primero conmigo y luego con Adriana, pues hasta el sexto día o así, quinto o sexto día, que no pude venir a mi casa y ya me pesé, pesaba justo los mismos kilos que cuando empecé el embarazo. Pero es por eso. Porque engordé en el embarazo unos 6 kilitos, 4 pesos Adriana casi. Y luego la bolsa, el líquido y todo, pues me quedé en los mismos kilos que al principio del embarazo. Eso no quiere decir que me quedase con el mismo cuerpo ni de broma. Bueno, cositas que estoy haciendo. Pues decidí, yo antes ya de dar a luz, estaba pensando qué es lo que quería hacer en el posparto para recuperar la figura y para estar un poquito mejor, porque ya sabía lo que era en el primer posparto de mi primera niña. Y cuesta trabajo ir al gimnasio, cuesta trabajo sacar tiempo para hacer cositas, cuesta trabajo todo. Luego si te sientes un poco deprimida o con el ánimo bajo, te comes lo primero que te pilla y con eso suples la ansiedad de, como dicen los 100 días tristes del posparto, pues eso. Y en este no quería que me pasara, quería tener más energía, quería tener mejor ánimo y eso se conseguía, pues eso, dedicándote un poquito de tiempo para ti, haciendo un poquito de ejercicio, lo que puedas, ya sea salir a andar o en tu casa o como sea, y cuidándote un poco. También tenía muy claro que quería alimentarme bien, porque yo estoy dando el pecho y lo mismo que te tienes que alimentar bien durante el embarazo, pues ahora en el posparto, como se dice, lo que tú comas se lo pasa al bebé. Entonces aquí entra este maravilloso libro que os voy a enseñar ahora mismo, que en colaboración con ellos, porque me escribió la chica, me seguía y vio que estaba embarazada. Me comentó un poco el proyecto que ellos tenían y me interesó muchísimo y dije, pues claro que lo quiero, claro que lo quiero este libro. Bueno, y es un libro de bienestar personalizado exactamente para ti. Mirad, este de aquí se llama Beyond Body y como podéis ver, aquí está mi nombre, Elena García Díaz y es un libro, pues eso, personalizado de bienestar en general. No solo bienestar físico para perder kilos rápidamente y la dieta milagre, no. Esto no es una dieta milagro, que lo hagas y que pierdas un montón de kilos. Esto es un libro de bienestar tanto psicológico, para el bienestar físico y psicológico y el bienestar en general y para aprender a comer y aprender unos hábitos saludables de alimentación. Y es personalizado para ti, ¿por qué? Es exclusivo para ti, porque tienes que rellenar un cuestionario, una encuesta de tu edad, el sexo, por si tienes una boda o si tienes algo, que tu objetivo que era alimentarte sano, adelgazar unos kilitos... Cada uno depende de sus circunstancias personales, de su vida, en el momento de su vida que se encuentre, pero yo era para eso, para recuperar la figura y para alimentarme mejor. Este libro me encanta, lo tengo ya en mi poder, como yo digo, desde antes que naciera Adrianita, desde el mes de finales de noviembre y diciembre ya lo tengo, me lo tengo más que leído, más que estudiado y ahora es cuando lo estoy... Bueno, lo puedes poner en práctica en todo momento, pero ahora es cuando más efectivo me está resultando, porque ya no tienes barriga, no estás embarazada, pues puedo hacer los ejercicios y puedo hacer todo lo que me han planificado exclusivamente para mí, pues con lo que yo quería conseguir, los objetivos que yo quería alcanzar, cómo me quería alimentar y pues eso, tú puedes decir, pues yo es que quiero perder 10 kilos, me hace falta perder 20 kilos, yo no era para perder en general 50 kilos, quería comer sano, saludable, que nos sirva también la alimentación, pues eso, para comer un poco variadito y aparte recuperar la figura y haciendo un poquito de deporte, pones tu hora libre, pones si tienes alguna enfermedad, por ejemplo si eres diabético, si eres alérgico a la lactosa o si hay alimentos que no te gustan y que los odias y que no te los vas a comer ni de broma, pues todo eso lo rellena en el cuestionario y te lo hacen específicamente para ti, según tu edad, según si eres mujer u hombre, el tiempo del que dispones para hacer un poco de ejercicio, se adaptan un poco a tu vida, a lo que tú les dices que puedes o no puedes hacer, siendo lo más sincero posible. Y yo rellené todo eso y mi plan, y os voy a enseñar un poquito, porque es lo que yo estoy haciendo, pues eso, de diario, trae un plan para 28 días, tanto de ejercicio como de menús. Te trae un planning de ejercicio para 28 días, que es el que yo estoy siguiendo, os pondré también unas imágenes de lo que, algunos días lo puedo hacer al aire libre en el patio, otros días lo hago dentro de casa, lo que puedo, voy haciendo lo que puedo, pero son, pues eso, te trae el calentamiento, aquí podéis ver un poquito los ejercicios, te viene todo súper bien, tanto con fotos, la duración que lo debes realizar, y explicado en formato papel, en formato leído, y luego trae también los enfriamientos, porque tanto es muy importante a la hora de hacer deporte, tanto el calentamiento como después el enfriamiento. Y te pone, por ejemplo, semana 1 y semana 2. El tiempo de duración, pues calentamiento 5 minutos, entrenamiento 35 y enfriamiento 5 minutos. En total, una sesión de unos 45 minutos. Pues eso, lo más idóneo es que sea entre 30 y 60 minutos, pues el calentamiento y el ejercicio que puedas hacer diario. Y luego te viene, pues, piernas, un poquito pierna, te dice el lunes que es pierna, el martes día de descanso, miércoles parte superior y torso, el jueves día de descanso, el viernes cuerpo completo, el sábado lis y estiramiento, y el domingo día de descanso. Esto es basado en lo que yo les dije que podía tener de tiempo libre, y lo que podía más o menos realizar, que lo ibas a realizar en casa, lo que yo podía hacer. Te viene genial toda la tabla de ejercicios, depende de lo que tú quieras tonificar, pues yo dije que un poquito recuperar la barriga, sobre todo la barriga, pues ejercicios para tonificar la zona de los abdominales, que es lo que peor se te queda después del parto, aunque también piernas y glúteos viene muy bien, pues también ejercitarlo. Pero se han basado un poquito en recomendaciones de lo que yo pedí. Y me viene un ejercicio para 28 días, la primera parte es todo entrenamiento, que los voy siguiendo porque además van variando un poquito, para no aburrirte siempre lo mismo, y después ya viene la zona de alimentación, que está genial porque no te aburres, es súper variado, súper variado, luego, pues está centrado el libro en las cositas que a mí me van bien, los alimentos que me gustan, si hay alguno que eres alérgico o no te gusta, o simplemente no te apetece comer ese alimento, pues lo dices y te lo quitan. El agua que debes beber y los platitos, también te viene para 28 días, y te viene un poquito, mirad que bien, que bien, que gráfico, bien explicado todo con dibujitos, y más o menos la cantidad de comida que tienes que poner en el plato, por ejemplo, huevos cocidos, tomate y tortita de arroz, después, también lo puedes hacer en tortilla, o sea, por ejemplo, el huevo, te lo puedes hacer o 3 huevos cocidos, o tortilla aliada, con 3 huevos medianos, o huevos revueltos, en plan, pues 3 huevos medianos revueltos, lo puedes preparar de estas 3 formas, ya dependiendo de lo que a ti te guste, más verduritas que puedes elegir entre tomate, pepino o espinaca, espinaca te pone que la cantidad que tú quieras, el pepino que es 3 pepinos medianos, y tomate, 2 medianos, pues tú puedes elegir de esos 3 el que a ti más te apetezca, y luego, por aquí, 3 galletas, tortitas de estas de arroz redonda, o 3 rebanadas de pan de centeno, o 2 rebanadas de pan integral, que ya puedes variar tú y elegirlo como quieras, para que te lo varíes tú como quieras, no te dice específicamente que tienes que comer esto, por eso me parece muy bien, porque viene muy gráfico y muy variado, ¿yo qué hago? que ya os lo conté un poquito por el canal de blog, que al principio de la semana, que me parece también súper útil, bueno, nosotros hacemos la compra los sábados, pues yo me cojo el viernes por la tarde, me cojo mi libro, y lo adapto un poquito, porque yo cocino y tiene que comer mi niña, tiene que comer mi marido, y tenemos que comer todo, entonces lo adapto un poquito, para cocinar, y que no tenga que cocinar muchos platos por separado, que eso es también lo que aburre, y luego al final acaba, pues eso, sin hacer la... y como es comida saludable, que no es nada de dieta, pues lo podemos comer toda la familia, y yo me cojo mi planning, y digo, venga, el lunes voy a hacer este menú, el martes voy a hacer esto, para almuerzo, para la cena, los desayunos, las meriendas, el miércoles, el jueves, el viernes, me hago escrito todo mi planning de la semana, y con ese menú, pues ya me elaboro mi lista de la compra, tengo que comprar tomate, pepino, pollo, arroz, arroz integral, fruta, esta fruta, lo otro, entonces yo me voy, hago la compra exactamente de la lista, de lo que voy a cocinar toda la semana, y compramos exactamente eso, no nos salimos de la lista, gastas menos, va a lo seguro, va, no echas chorradas, y comida basura, y luego es mucho más fácil, que cuando vas con la vida, el estrés, ya dos niñas, un bebé y una niña, el colegio, las actividades trascolares, lo otro, mi marido siempre llega a las 7 de la tarde, el día que llega más temprano, o sea que me tengo que organizar muy bien, para que el día no me coma a mí, y que yo me coma al día, entonces pues, tengo mi listita en la nevera, y digo, pues ahora a mediodía toca esto, pues tal, 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 cojo los ingredientes que necesito, que ya los tengo comprado, y es nada más que irlo elaborando, y me está yendo muchísimo, muchísimo mejor, porque ya siendo cuatro, el tiempo como que se va cortando, hay que dividirlo en más cosas, y más con un bebé, y me está yendo genial, esto lo recomiendo, porque me gusta muchísimo el estilo de vida, y como lo, como lo, que es útil, que verdaderamente es útil, y lo estoy utilizando, y me está, me está, a mí me está sirviendo de mucho, me han dado un código de descuento, del 30%, que es Elena30, lo dejaré por aquí escrito, y el link directo, también lo voy a dejar en la cajita de información, y ya está, que, que os voy a dejar en la cajita de información, y el código de descuento, y, yo ahora mismo, estoy pesando, dos kilitos y medio, menos, que, cuando empecé el embarazo, también tengo que decir, que, pues eso, que el cuerpo todavía no lo tengo bien bien, o lo enseñé un día en un blog, pero, no tengo la barriga perfecta, ni tengo, pero eso es que a base de, no me quejo, porque, tiene la niña dos meses y medio, pero que eso es, eso es un trabajo a largo plazo, pues de, de hacer los ejercicios, combinado con la alimentación, y, un poquito con todo, entonces, a más meses vayan pasando, pues iré viendo, más resultados, pero me está gustando muchísimo, pues eso, el, el ritmo que hemos cogido ahora, la rutina que hemos cogido, tanto alimenticia, como, como de ejercicio, hay días que no, que no me da la vida, porque no me da, no saco el tiempo para hacer el ejercicio, pero tampoco me, me estreso, ni me ofusco, y si hoy no he podido, mañana intento sacar el tiempo, porque, pues eso, muchas veces no llegamos a todo, y no pasa absolutamente nada, y si, el cuerpo perfecto, no lo recuperamos, tres meses después de dar luz, y lo recuperamos al año, o al año y medio, pues que no pasa absolutamente nada, que tienes dinero, y que quieres pasar por el quirófano, pues que tampoco pasa nada, que aquí, pues, cada mujer es un mundo, y pues tenemos todas, el derecho de recuperar nosotros, y sentirnos, y si no lo recuperas, porque siendo sinceros, tampoco vas a recuperar el cuerpo que tenía, justo antes de quedarte embarazada, porque eso es un mito, que nos han metido la sociedad, las modelos, las cantantes, las famosas, de que a los dos días, tu carro, tu niño perfecto, y tu cuerpo de infarto, y no, eso no es la realidad, es la mayoría de mujeres, pues eso, que yo qué consejo doy, desde mi experiencia personal, que poco a poco, que vayas teniendo unos hábitos de alimentación saludable, que hagas un poquito de ejercicio, lo que puedas, salir a andar con tu carro, dar un paseo por las mañanas, si no por la tarde, o por la noche, el huequito que tú encuentres, pues para salir, que te dé el aire, salir de la casa, despejarte, respirar, y moverte un poquito el cuerpo, estiramientos, ejercicios que lo podáis hacer en casa, ya nos dimos cuenta el año pasado, con el confinamiento, que pudimos hacerlo, yo estaba en un salón, en un piso de 30 o 40 metros cuadrados, y hacíamos deporte, y pues eso, ahí me enganché, y me gustaba muchísimo, y cuando te ves limitado, sacas la fuerza de donde no las hay, y ya estas chicas, que esto es, pues un poquito quería contar, cómo lo estoy llevando yo ahora, después de, pues eso, en el postparto, que este es mi consejito, de que cojáis hábitos, y lo que al principio cuesta, pero una vez que le pillas la rutina, pues se convierte en algo normal de tu vida, y no te cuesta ningún trabajo hacerlo, y ese es mi consejito que os doy, y ya está, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que todos los links, los descuentos, y todo lo voy a dejar por la cajita de información, porque la verdad es que me ha gustado mucho, el enfoque de este libro, es como si tuviese, pues eso, el nutricionista, ahí, y sabemos que hay momentos de flaqueza, que dejan la vida, apartado el ejercicio, apartado, pero cuando luego te vuelvas a encontrar con ganas, puedes volver a echar mano al libro, y siempre lo vas a tener ahí, siempre vas a tener como al nutricionista, ahí metido en tu libro, y echarle mano, cuando saques fuerza, y te motives, y ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, si es así, déjame dedito arriba, no olvides suscribirte al canal, que es el botoncito rojo, que es justo por aquí abajo, que nos vemos muy prontito, en el siguiente vídeo, que os quiero mucho, muchísimo, un besito, y... ¡Chao!